Música Música Pues muchísimo, se ha cambiado nuestras vidas y pues ahora que estuvo el frío, pues estuvimos muy, muy calientitos. Sí, muy bien. Ella dijo, su vida ha cambiado mucho, especialmente cuando es tan frío, aquí ha estado mucho, mucho caliente. Y aquí ha estado mucho, mucho caliente, y es muy caliente, que es difícil imaginar, pero es verdad aquí. Así que ha estado mucho caliente. ¿Y alguien más? No, pues ya ha sido de gran bendición para nosotros y para la gente, porque sí, es de mucha ayuda y de mucha bendición que hagan eso. Él dijo que ha sido un gran bendición, no solo a su familia, sino a su familia, pero a la gente que ha beneficiado de estas casas. Ha sido un gran ayuda para ellos. Muy, muy feliz. Sí. Sí. Vamos. Sí. Que vuelvan pronto, que aquí está su casa para cuando quieran regresar. Gracias. 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 He said, please come back soon, whenever you want to. This house is your house, whenever you want to visit. Que ya saben que son bienvenidos cuando quieran venir para hacer esta maldida con nosotros. She said, you'll be very, very welcome whenever you want to come here and visit us. Mi relación con la familia es, yo diría, excelente. Gracias a Dios. Tenemos, que será, como dos años más o menos de que nos conocimos y la familia está así siendo la iglesia. He said they really have an excellent relationship. He's known this family about two years and they are actively attending his church also. Algo increíble, sorprendente, gracias a Dios. En esta casa tenemos células de oración y nos hemos reunido más de 20 gentes. Este espacio se llena total. Tenemos que ir al otro cuarto porque no cabemos. Sí, qué bueno. Y mucha gente de esta comunidad a través de la hermana están asistiendo a la iglesia. Ha sido un impacto muy, muy hermoso, muy bonito. He said it's just been an incredible thing, an amazing thing that God is doing here because he has a prayer meeting every week in this colonia, in this neighborhood, Juanita Luna. And he said there's more than 20 people that come to that prayer meeting. He said the whole space is full and we even are expanding to another room because there's just so many people and they can't even fit in the space that they're in right now, which is awesome. He said it's just an incredible thing that God is doing. This family has continued to attend his church after receiving the home. And he said there's many families that have also been part of this process of receiving a home and have also stayed attending his church. And he's grateful for that. He said, thank God, there's been so many families attending church. The one behind us, the one across the street, the one to the side here. He said there's many, many, many families in this area that are attending church consistently. And he's just grateful for what God is doing here, especially in this neighborhood. So you're welcome.